Por medio de estudios genéticos, la Fiscalía General del Estado identificó a los dos hombres que el pasado 8 de abril fueron hallados asesinados, maniatados y calcinados en dos sitios de García y Monterrey. Aunque aún desconocen el móvil de estos hechos, las autoridades confirmaron que ambos casos están relacionados, pues se trata de dos jóvenes que desaparecieron un día antes en la colonia Los Parques en García. Uno de ellos se llamaba Víctor Alfonso Rivera Huerta, de 20 años de edad, y cuyo fallecimiento obedeció a una contusión profunda de cráneo. La otra víctima es Martín Alvarado Gutiérrez, de 26, y quien murió a causa de asfixia por estrangulamiento. En el transcurso de la mañana del jueves, el primero fue encontrado en una vivienda abandonada en la calle Misión Florida, casi esquina con Misión La Escondida, en la colonia Misión San Juan de García. Instantes después fue reportado el hallazgo del segundo cuerpo en las mismas circunstancias del primero, pero en un baldío al final de la calle privada Paileros, casi con 12 de agosto, en la colonia Paseo de San Bernabé, en la zona de La Alianza, en Monterrey. Un día antes, el 7 de abril, la policía ministerial recibió las denuncias de desaparición y emitió los respectivos reportes de búsqueda de los dos jóvenes de los parques residencial. Telediario Agustín Martínez.